Pudimos tener contacto telefónico con el general Leobardo Ávila Bojorquez hace cuestión de unos minutos. Él es el que viene al frente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea al frente de esta misión de rescate de los mexicanos varados en Israel. Hace un momento esto fue lo que nos dijo, ya en este momento el avión va volando desde Anatolia en Turquía rumbo al aeropuerto de Shannon en Irlanda para de ahí volar a Gander en Canadá y de Gander a México en la base aérea de Santa Lucía, anexa, lo sabe usted, al aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México. Esto conversamos hace unos minutos con el general Leobardo Ávila Bojorquez. General, muchas gracias por aceptar la llamada. Sabemos que ya el primer avión donde vuela usted dejó ya el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv en Israel y se encuentra en este momento volando o bueno, llegando a Turquía. Entiendo que así es. Así es, José. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente, despegamos del aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv y en estos momentos estamos aterrizando aquí en Turquía, en el aeropuerto de Anatolia y para hacer una escala técnica para posteriormente salir hacia Shannon en Irlanda y volar después a Gander en Canadá para finalmente hacer el último tramo hacia nuestro país. ¿Cuántos mexicanos trae usted en el avión de regreso a México? José, en estos momentos nosotros traemos 143 con nacionales que solicitaron el apoyo para ser transportados hacia nuestro país. Afortunadamente, todos bien, contentos, felices, motivados por regresar a nuestra patria, nuestra querida patria y nosotros también muy contentos por haber logrado esta primera parte de todo este proceso de ayuda humanitaria y poder retornar a nuestro país, a nuestros queridos con nacionales. Fue una reacción inmediata. La orden presidencial ocurrió apenas el día de ayer, Tiempo de México, y ustedes ya vienen de regreso con la primera misión. En realidad son dos misiones porque hay un segundo avión que también está por despegar de Tel Aviv, ¿es correcto? Así es, José, y como tú bien lo has mencionado, es una misión muy rápida, muy dinámica que se desarrolló. Sin embargo, pues aquí bajo estos conceptos estamos determinando que las capacidades del Ejército y de Fuerzas Americanas para reaccionar en cualquier momento son altas y obviamente cuenta con las mujeres y hombres preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, como este es el caso, no es un ejemplo clásico y obviamente estamos contentos de que todo este proyecto, toda esta parte humanitaria lo hemos estado logrando hasta ahorita, hasta este momento, es una primera fase, nos falta un tramo más largo y finalmente poder arribar a nuestro país. Cuando estemos aterrizando en nuestro país y esté bajando los primeros pasajeros, estaremos diciendo que fue una misión, una primera fase de esta misión con éxito. ¿Hasta dónde puede llegar esta misión, mi general? Porque son varios cientos los mexicanos que están solicitando el apoyo de nuestro gobierno, de nuestras capacidades. Entiendo que trae usted, me dice, 143 mexicanos y mexicanas a bordo. El otro avión que está también por despegar, supongo que trae una cantidad equivalente. ¿Usted me podría precisar? Sí, hasta ahorita lo que hemos contabilizado para el segundo avión son entre 130 a 135 pasajeros. Sin embargo, pues ya queda la propia cancillería estar registrando al otro grupo de mexicanos o aquellos mexicanos que en su momento quieran abandonar Israel para retornar a nuestro país. ¿Cuál es el ánimo de los pasajeros mexicanos que trae usted a bordo de su avión, mi general? Es un ánimo muy alegre. Están contentos por retornar a nuestra patria. Han mostrado gran admiración por nuestras Fuerzas Armadas, lo que hemos logrado hacer. Venir hasta acá por ellos, retornarlos y sobre todo con seguridad y preservando siempre su bienestar en todo momento, en todas circunstancias. ¿A qué hora estiman el aterrizaje del 737 de la Fuerza Aérea Mexicana que en este momento va a partir, va a despegar de Anatolia allá en Turquía rumbo a México con las escalas que usted ya me mencionó en Irlanda, en Canadá para recargar combustible y llegar hasta la Ciudad de México a la base aérea de Santa Lucía? Supongo que ahí es el destino. Así es, José. A partir de que despeguemos de aquí de Turquía, estamos estimando entre 18 a 20 horas de vuelo y obviamente va a ser un trayecto largo. También depende de los servicios que se nos proporcionen en Irlanda, en Canadá, para posteriormente estar arribando a México. Pero obviamente la Comunidad y la Fuerza Aérea Mexicana, a través de su Estado Mayor, han hecho una labor extraordinaria para proporcionar en tiempo y forma los servicios que son necesarios para que esta aeronave retorne de manera segura a nuestro país. Bueno, pues esto es lo más importante. Conversado hace unos minutos, hace, bueno, más de una hora, con el general Leobardo Ávila Bojorquez, ya este avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana despegó de Anatolia en Turquía, vuela rumbo al aeropuerto irlandés de Shannon, para de ahí volar a Gander en Canadá. Y finalmente el destino será la base aérea de Santa Lucía, la base aérea militar de la Fuerza Aérea, la base aérea militar número 1 de la Fuerza Aérea Mexicana en Santa Lucía, ahí anexo justamente al aeropuerto Felipe Ángeles. Gracias.